El cáncer de mama no puede prevenirse. La detección oportuna es la única opción para poder descubrir a tiempo esta enfermedad. Con datos del 2018, la Jurisdicción Sanitaria 07 en Guerrero informó que en el estado hasta este periodo registró un promedio de 109 defunciones al año por cáncer de mama y 123 por cáncer cervicouterino. Datos del Instituto Estatal de Cancerología revelan que del 1 de enero al 10 de octubre del 2019, en Guerrero se registraron 191 casos de cáncer de mama, 69 para Acapulco, 35 en la zona centro, 29 en la Costa Grande, 24 en Costa Chica, 18 en zona norte, 9 en Tierra Caliente y La Montaña. Y de enero a diciembre del mismo año atendieron a 103.583 pacientes, se dio un incremento del 0.38% de casos en hombres y 84.70% en mujeres. Respecto al año anterior, es decir, se atendieron 801 hombre y 2.059 mujeres por cáncer de todos los tipos. En este año hubo 370 nuevos pacientes oncológicos hombres y 958 mujeres. En Guerrero el tipo de cáncer más frecuente es el de mama con 30.33% y el cervicouterino con 23.37%. En la entidad hay un centro para atender esta enfermedad, el Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero, doctor Arturo Beltrán Ortega, ubicado en el puerto de Acapulco. El difestatal informó que anualmente se detectan 23.000 nuevos casos de cáncer a nivel nacional, de los cuales 7 de cada 10 mujeres llegan a esta etapa tardía. De ahí la importancia de fomentar la medicina preventiva, porque detectando a tiempo el 88% de población diagnosticada puede salvar su vida. El jefe de la jurisdicción 05 en la Costa Grande, Juan Manuel Álvarez Barajas, recordó que este mes se intensificarán las acciones para detectar a tiempo este tipo de cáncer, con la insistencia a las mujeres a que acudan al centro de salud a revisarse para detectar a tiempo esta enfermedad. Toma también de la mastografía, que es las mujeres de mayores de 40 años y cuando de alguna manera detecten algún nódulo, algún cambio de la coloración de la piel, deben de acudir con el médico para que este lo revise y ya le sugiera o los oriente qué estudios son los que deben de realizarse. Esto de la mastografía, te comento, pues es cada año, cada dos años, dependiendo de la herencia también o la carga genética que pueda traer cada persona en el sentido de cáncer. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.